Yo necesito que pasemos rápidamente porque parece un chiste, pero hay siete... Parece un chiste, Federico, un chiste, María Julia. Pero todas las causas de Moyano, nosotros llamamos uno por uno a los jueces y a los fiscales. Parada, congelada, denegada. Y no son causas por pasar el semáforo en amarillo, ¿eh? Son causas importantísimas, como la que citó Florencia Arieto, desde el tema independiente, pasando por el tema de los medicamentos truchos. ¿Está Hugo Maquiavelli? ¿Me la puede presentar? Dale, rápidamente, Hugo, buenas noches. ¿Cómo va? Hola, Luis, buenas noches. Por supuesto que hicimos esta recorrida. Y vas a ver de manera resumida cada una de las situaciones en las causas que hay contra Moyano. Mirá, la mafia de los medicamentos, la que comenzó denunciando Caña, se investiga la obra social, el fraude en la obra social de camioneros, el juez que quedó subrogando el juzgado de Bonadio es Marcelo Martínez de Giorgi, la fiscal Alejandra Mangano. Seguimos, avanzamos con los datos. Acá no hubo, fíjate vos la explicación formal, no hubo reunión de peritos por el elemento social preventivo y obligatorio. Ah, mirá vos. Se investiga inicialmente un perjuicio de 570 millones de pesos, esto al año 2006. Dale, vamos, sigamos, que son una tras la otra, que no se investiga y no se investiga. Ahí está, el fiscal el violaborde, dale. Ahí está, causa de asociación ilícita independiente, lo que decía Arieto, la que más preocupa, porque va de cerca contra Moyano y su hijo, negocios entre barras y dirigentes. Ahí está, con el sello. Cajoneado. Cueza de garantías, Brenda Madrid, fíjate que finalmente fue a Avellaneda, lo sacaron a la escalera quien investigaba e impulsaba la causa, por ahora la fiscalía de Avellaneda no avanza con medidas concretas. Seguimos. ¿Cómo no? Lavado de dinero en independiente, claro, de ahí, de la investigación por asociación ilícita, se derivó el posible lavado de activos. El juez federal es Luis Armela. Por ahora dicen que no demostró en que hubo dineros públicos en esta participación, sin embargo, se esperan pericias y se investigan 3.000 millones de pesos en facturas truchas. ¿Por qué? Porque se utilizaban las empresas de Moyano para lavar dinero y por eso esta es una de las causas.